Soy bastante hiperactiva, lo reconozco. No tengo un nivel de actividad normal al resto de la humanidad. Es muy típico de los emprendedores que no se pueden ir de vacaciones o que no pueden, porque si se van de vacaciones, quién se ocupa del negocio. Cuando llega un momento de la madurez de las empresas, se empieza a separar lo que es más la parte de gobierno, que es la parte operativa, la parte más de dirección general de las empresas. Lo que pasó es que mi segundo hijo tuvo muchos problemas de salud también, entonces tuve que viajar mucho a Estados Unidos durante tres años. Entonces ahí aprendí a tener esto que decíamos, salir un poco de la operativa de la empresa, mirarla, ocuparme de los temas estratégicos. Los hombres y las mujeres tienen barreras distintas. Somos distintos y complementarios totalmente. Lo que ha pasado es que en un mundo masculino, lo que he hecho para los hombres, los apoyos están hechos para los hombres. Pasé por tres embarazos, uno muy complicado y las cosas siguieron funcionando. Entonces, por los hechos las cosas se van dando. Para una mujer con familia es quizás hasta más fácil a veces ser emprendedora, porque tiene la flexibilidad de horario, de seguir trabajando desde la casa y demás.